Hola, yo soy Natalia Valdizzone y llevo patinando desde los 15 meses. El año pasado conseguí el Campeonato de España, el Campeonato de Europa y soy la actual campeona del mundo. Animo a todos los niños del Colegio Andalucía a que persigan sus sueños porque con esfuerzo todo se consigue.